¡Hola mis casitas bonitas! ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien. El día de hoy por fin les traigo mi rutina de limpieza diaria. Es la limpieza diaria que hacemos desde que nos levantamos para tener la casa recogida. No es una limpieza a fondo, es simplemente lo que yo hago todos los días para que la casa esté perfecta. Y lo haces en unos minutos. Además, al ser algo que haces todos los días es que te sale sobra. Así que ustedes también pueden incluir estas rutinas que les voy a mostrar en su día a día para que su casa siempre esté en orden. Y después otros días, por si tú eres nuevo por aquí, sí voy haciendo la limpieza de la casa más a fondo. Te voy a dejar abajo en la cajita de descripción el vídeo de mi rutina de limpieza. Pero esta es solo la diaria, para tener la casa recogida. Nada de limpieza a fondo. Antes de empezar el vídeo, denle like si les gusta estos vídeos así de rutinas. Y díganme qué otras rutinas quieren en el canal. Díganmelo aquí abajo en los comentarios. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Lo primero que hago nada más levantarme, bueno, después de desayunar, es lavar los platos. Porque de verdad no soporto que hayan platos en el fregadero. Tanto como si están los de la noche, como esta vez que habían muchísimos. Como si solo hay dos platos y dos vasos también los friego. Porque no me gusta de verdad que hayan platos dentro del fregadero. Se ve súper fea la cocina así. Y no vivo en paz conmigo misma. Y siempre por las mañanas limpio esto para escurrir los platos. No sé cómo llamarlo, rejilla, bueno, no sé. Pero siempre lo limpio muy bien porque siempre ahí se acumula suciedad. Esto lo hago solo por las mañanas. Ya después durante el día, cuando frego la losa durante el día, pues no lo vuelvo a limpiar. Solo por las mañanas. Y pongo la losa obviamente a escurrir. Y lo pongo de la manera en que escurra lo más rápido posible. Porque no soporto tener los platos ahí tampoco. Y también limpio el fondo del fregadero. Porque ahí también se acumula mucha suciedad. También lo hago solo por las mañanas. Después ya durante el día no lo vuelvo a limpiar. Pero es que ahí se acumula mucha, mucha suciedad. Así que si no lo haces, prueba hacerlo para que veas que tienes el fregadero siempre reluciente. Y lo de siempre. Seco los azulejos, el grifo, la encimera. Dejo todo lo más recogido posible para que la cocina quede presentable. Lo siguiente que hago es la taza del váter con la escobilla diariamente. Ustedes saben que yo limpio el baño dos veces a la semana en profundidad. Y si lo hago con estropajo, pero para el día a día, pues con la escobilla va bien. Y el lavabo de usarlo, ustedes saben que se queda todo lleno de gotitas, se queda súper feo. Y si eso se seca, después se quedan mopitas blanquitas de la cal, que son horribles. Así que lo que nosotros hacemos siempre es pasar un paño durante el día cuando usemos el lavabo y se moje. Siempre, Aarón o yo, el que lo use, tiene que pasar un paño alrededor del lavabo y en el grifo para que así se quede como nuevo. Les juro que así siempre tienen el lavabo presentable. Obviamente, dos veces a la semana lo limpiamos en profundidad, pero con el paño queda muy presentable. Y luego, un día sí, un día no, o cada dos días, bueno, según vaya viendo el espejo, si está muy sucio o no, lo voy limpiando. Este día simplemente se los dije porque este día estaba limpio y no iba a estarlo limpiando otra vez. Y eso es lo que hago para mantenerlo bastante limpito. Desde que veo algunas gotitas, lo limpio y listo. Bueno, en este caso siempre es Aarón el que hace la cama. Yo nunca la hago porque pusimos la condición de que si él quería poner la cama arrinconada en la pared, yo me negaba a hacer la cama así porque es muy difícil, porque nuestra cama es de dos metros. Así que él me dijo, pues sí, vale, la hago yo siempre. Y lo ha cumplido, siempre la hace él. Yo solo la hago cuando hay que cambiar las sábanas, ahí se la hago yo. O bueno, en esta ocasión para este vídeo, para que ustedes lo viesen. Pero siempre él se encarga de hacer la cama. Y les juro que si por mí fuera, yo llenaría la cama hasta la mitad, por lo menos, de cojines. Pero es verdad que después es un rollo para la noche, para quitarlo, para ponerlo. Pero de verdad, me encantan los cojines de Lula y Alvídeo, si ustedes también son amantes de los cojines. Esta tarea también la suele cerraron y es ordenar el sillón, colocar bien la mantita para que no se vea todo tirado. Es ordenar un poquito la sala de estar, que más que nada siempre suele ser solo el sillón, porque otra cosa que tienen que tener en cuenta es siempre dejar las cosas recogidas. Entonces menos vas a tener que recoger al día siguiente. Entonces eso, solo estirar un poquito el sillón y ya tenemos la sala perfecta. Y ahí viene mi niña, bonita, hermosa, a usar su manta. Es que es preciosa, la amo tanto. Miren qué bonita queda ella ahí. También pasamos el aspirador todos los días por la oficina, porque la oficina del piso es ser blanco. Pues, sobre todo mis pelos, porque yo suelto muchísimos pelos. Más pelos que Gurrita, así que imagínense. Yo suelto más pelos que ella. Pues por eso la aspiramos todos los días, porque odio ver los pelos en el piso, no los soporto. Y el resto de la casa, pues a lo mejor un día sí, un día no. Bueno, según las ganas, a veces sí lo hacemos todos los días. Otro día no lo saltamos, según las ganas que tengamos. Y eso también nos compartimos las tareas Aarón y yo. También Aarón aspira mucho a la casa. Él es muy colaborador. Después vuelvo a la cocina, porque como les dije, no me gusta que los platos se queden escurriendo mucho tiempo, porque no me gusta. Me parece como que no está recogida, aunque en verdad esté recogida. Pero a mí no me lo parece. Así que nada, seco un poquito lo que quede del agua, si es que queda algo. Y es que de verdad la diferencia es muy grande. A mí me gustan las cocinas despejadas, que la encimera no tenga nada, que el fregadero no tenga nada. Me gusta cero. O sea, que no haya absolutamente nada. Se ve mucho más recogida, ¿no creen? Y obviamente esto no sirve de nada si después tú no recoges todo lo que tiras. Por ejemplo, este día fue el que me fui a hacer la sesión de fotos y obviamente lo tuve que recoger al instante, porque si no estoy tirando mi casa. Entonces tienes que ser muy recogida, porque así siempre vas a tener la casa limpia y recogida y armoniosa. Y bueno, mis cositas bonitas, hasta aquí el video de hoy. Déjenle un like si les gusta los videos así. Les mando un besito súper, súper, súper grande. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! ¡Gracias!